La próxima semana, la misma noche que mis tonganos traerán los campeonatos de pareja de regreso al linaje. La noche antes de que yo traiga de regreso el campeonato indiscutible de WWE al linaje, a expensas tuyas. Durante todo el fin de semana, el linaje estará resolviendo asuntos familiares. Y si Roman Reigns tiene algún problema con eso, ¿Tú sabes dónde encontrarme para que termines como Randy Orton, Kevin Owens y Cody Rhodes? Y me vas a reconocer.